¿Y quién nos sintió perplejo en estas últimas horas con estas otras escenas? Si el que grita tiene búho de báncársela, ¿eh? ¿Pero por qué la necesidad de tirar contra el periodismo? ¿Vos gritaste? Son todos cagones ustedes. Ustedes son cagones. Porque gritan atrás de un coso. Gracias, mira. ¿Por qué no dialogamos? Porque no voy a hablar, querida. No voy a hablar. No voy a hablar. Pero no griten, ¿eh? No griten, ¿eh? No griten. ¿Por qué la necesidad de disparar, Diego? ¿Por qué la necesidad de disparar? No griten porque están mis hijas. La próxima vez que me gritan hago un desastre acá. Se los aclaro, ¿eh? A vos también, che, canchero. A vos, de pelo largo, canchero. A vos. A vos. A vos. La próxima vez me la agarro con vos. No te río, no te río, no te río. El primer periodista que resultó agredido, y son varios, acá tengo, parece una enfermería, el estudio de Baraclava en este momento, fue Rafael Joahí, de La Nación, que se fue de vacaciones, pero con el cual tuvimos esta conversación de 45 segundos. Me acerqué con el cronista del diario y él diciendo en alta voz que éramos del diario La Nación, que queríamos dialogar con él. Yo me preparé para sacar alguna toma, y en ese momento, sin tener ni siquiera la cámara a la altura de los ojos, sentí el... un dolor en el pecho, en esta zona, me miré y tenía una herida con un... algo de sangre. Así que me ayudaron mis colegas a... a salir de ese lugar y le gritaron... ¿Pero qué hiciste? ¿Le diste a un fotógrafo? Y él contestó algo así, me dijeron después, como que... ¿Y qué se creen? Cuando yo tiro, tiro a dar, no tiro al aire. Fíjense que La Nación escribió un editorial, el primer editorial, dedicado al episodio de su fotógrafo, por supuesto muy severo con Maradona. Otro caso fue el de Raúl Moleón, de la revista Caras, que también recibió lo suyo y tenemos las imágenes. Soy Raúl Moleón, reportero gráfico de la revista Caras. Estábamos con el compañero Cerdini de la revista Gente, haciendo una guardia fotográfica en la puerta de la quinta de Maradona. Cuando salió Diego de la casa, se parapetó atrás de un auto de un Mercedes-Benz y empezó a disparar. Cerdini recibió un impacto en el dedo, yo uno en la muñeca, y cuando estábamos parapetándonos, recibió otro impacto acá en la espalda. Raúl, ¿qué sintió en ese momento? Un poco de dolor y un poco de indignación. ¿Dolor físico? Dolor físico mínimo. Pero está bastante... Sí, esto es un poco exagerado, ¿no? ¿No es para tanto? No, no, fue una pequeña operación, una pequeña intervención quirúrgica para extraerme el proyectil que había quedado alojado. Así que tiene un proyectil adentro. Sí, sí, un proyectil alojado ahí en la muñeca. Se me extrajo y se me cosió y listo. Pero el dolor no es tanto el físico, sino el otro, el espiritual, ¿no? No quiero que se me caiga un ídolo. Yo no quiero. Claro, el ídolo le disparaba. Claro. A mí se me plantea un problema muy grave. Ahora, desde ese acontecimiento hasta ahora no he vuelto a ver a mis hijos, porque ellos estaban un poco de vacaciones en la casa de unos amigos. Y yo quiero saber cómo hago para explicarle a mi hijo que tiene seis años y vive con la camiseta de boca número 10 encima que su ídolo me tiró un tiro. Y a su vez explicarle a un chico de seis años que Diego no es una mala persona, que la persona que le tiró un tiro a su padre no es una mala persona. Es una persona que necesita ayuda, que está mal. Y que él tiene que perdonarlo. Como lo perdono yo, obviamente, ¿no? Yo no quiero que se caiga Maradona. Yo no puedo hacer nada por ayudarlo. Pero hay mucha gente que puede hacer mucho por ayudarlo. Que esa gente haga lo que tiene que hacer. Porque no hay que ayudar al futbolista. El futbolista no necesita ayuda. Necesita un mes, dos meses, tres meses de internación, una buena cura de sus músculos, entrenamiento intensivo y va a seguir siendo el número 10. El que necesita ayuda es Dieguito. El Dieguito es Villafiorito. Ese muchacho que nadie conoce. Que conoce el padre, conoce la madre. Que posiblemente él tampoco conozca. Pero que existe, que es real. Ese es ser humano. Ese necesita ayuda. Es para reflexionar lo que ha dicho Raúl Boleón. El conflicto con el hijo, el ídolo, su ídolo. Y el hombre. Paula Trapani, de Telefe, le fue mejor, digamos, ¿no? Ustedes solamente la mojaron. Fíjese cómo la mojaron. Nosotros no vamos a movernos. Porque con esto estamos demostrando que todo lo que nosotros queremos hacer es cubrir, cumplir con nuestra tarea. Se nos está haciendo realmente muy difícil. Es lamentable. Lamentable que el mejor jugador del mundo, el que tiene a toda esta gente que estén viendo a ustedes en este momento a su favor, que le grita, que siempre lo utilizó con un ejemplo, nos esté haciendo esto. Realmente tristísimo. Realmente tristísimo, incalificable esto que nos está sucediendo aquí. Paula, ¿no pudo sentirse acosado él? Porque hay una sensación como de sitio. ¿Usted qué estaba ahí? Sí, probablemente pudo sentirse acosado. De todas maneras, creo que nada justifica lo que hizo. Pero el acoso era doble. Era por parte del periodismo y también por parte de su gente. Y esto es lo que hoy pensábamos fríamente analizar lo que había sucedido. Nos había llamado muchísimo la atención. No podíamos creer que después de ver a cuatro personas heridas, una multitud tan grande se agolpara a darle una especie de apoyo logístico incondicional a su ídolo, sin pensar lo que había sucedido, perdonándole absolutamente todo. Pero bueno, al ver los videos y, como decía él, al pensar lo que nos dio Maradona, uno puede comprender un poco lo que pasa con esta persona. Es un caso muy especial. A la hora de juzgarlo, uno tiene que tener en cuenta que es muy difícil, incluso para nosotros que estábamos ahí viviendo estos episodios lamentables, viviendo agresiones y amenazas, separar a Maradona, el ídolo, indiscutiblemente el mejor jugador del mundo, el que nos hizo vibrar con sus goles y llorar de alegría, de Maradona como persona muy vulnerable y con un historial de actos absolutamente cuestionables a su favor. ¿Usted como profesional siente que cumplió su deber? ¿Siente que se pasó? ¿Siente que estuvo heroica? ¿Siente que fue una desgracia? ¿Qué siente? No, 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 para nada que estuve heroica, no era una cuestión de cobrar protagonismo. Yo estaba en ese momento transmitiendo en directo desde el techo de un móvil de la radio, la red, no para tratar de espiar por encima de la pared de la casa de Maradona, sino simplemente porque toda esta multitud que se había agolpado no nos dejaba trabajar. Era una especie de enemistad que había cobrado con el periodismo y realmente se nos hizo imposible. Era nuestra única salvación, nuestra isla, ese techo, y desde ahí tuvimos que salir en directo. Recibimos el agua una vez que estábamos en vivo, sin advertencia previa. Es decir, fue toda una sorpresa realmente desagradable para nosotros. Pablo Tolamoni, de América 2 también, parece que recibió y protestó. A ver cómo está la imagen. Para apretados acá, tratando de sacar una foto de Diego, y de repente salió ese muchacho, dijo, váyanse que no va a salir nadie de acá, y empezaron a tirar. ¡Jámonos de su hermana, hijo de puta! ¡Le voy a denunciar a la policía! ¿Qué hago que Diego? Yo lo tengo apuntando. Yo lo hice apuntando. Escuchame una cosa, yo tengo que denunciar a la policía porque no me advertís. Ahí voy. Ahí está el dedo. Quizás debo aclarar que, doctora Gondona, que detrás de esa buena expresión, que obviamente no estaba grabada intencionalmente, yo lancé mi micrófono por un acto reflejo, jamás se hubiera permitido si hubiera estado yo en el estudio de grabación que esas palabras salieran al aire si fuera por mi voluntad. Pero usted estaba indignado. Pero lo que quería decir es que cinco minutos después intenté pedir una reflexión, hablar. Quiero hablar con ustedes, le dije. La respuesta de Diego Armando Maradona está grabada en el videotape que entregué al Canal 2 y que ofrecí de prueba. Me dijo que la próxima iba a la cabeza. ¿Usted no tiene dudas que fue él? No, 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 porque yo me di vuelta inmediatamente y entonces vi como él estaba parapetado apuntando. Yo quiero certificar dos cosas importantes, doctora Gondona. Yo tengo 12 años de profesión. Yo sé que después de esta mesa va a estar el abogado defensor, a quien respeto con profundo conocimiento después de muchos años. Sé que se va a producir en la sociedad un debate sobre el derecho a la intimidad y el derecho a la información. Pero yo llegué a las 10 de la mañana. Durante dos horas estuve dando vueltas, caminando, sin hacer nada, a la espera de que el señor Diego Maradona dispusiera, por su propia voluntad, hacer o no una declaración o decirnos no voy a hacer ninguna y nos vamos. Estando en el auto, escuchando música, porque no teníamos ninguna intención ni siquiera de despertarlo afuera de la quinta. Veo que, siento que disparos y él que grita, el fotógrafo de caras y gente que gritan, me dispararon y estoy herido. Tomo mi micrófono, que estaba atrás del auto, y le pido al camarógrafo Miguel Fernández de Canal 2 que me acompañe. Corremos, enchufo el micrófono y estoy reporteando a los dos heridos, con mi cámara apuntando hacia afuera de la quinta, en una misión netamente periodística. Le recuerdo que yo soy, además, estudiante de derecho, terminé todas las materias teóricas de derecho, y en ese sentido, en mi profesión de 12 años, he tenido mucho cuidado en no aprovecharme del dolor de la gente, de cuidar la vida privada de las personas a las cuales yo tuve que entrevistar. Por lo tanto, me siento doblemente herido. Por la circunstancia de haber conocido por primera vez a Diego Armando Maradona, yo no soy un periodista deportivo en estas circunstancias. Segundo, porque en el correr de la opinión pública hay cierta tendencia a creer que todos somos iguales. No todos somos iguales. Hay quienes creemos que debemos respetar la vida privada de la gente y tratamos de poner límites a los medios que encuentran en ese público que hoy critican algunos periodistas al principal televidente que ve cuando se habla de enchusmeríos y de cosas privadas. Y por lo tanto, yo voy a impulsar la acción legal. Yo hice la denuncia, como le dije a Maradona, en esa puerta y he designado a un abogado, al doctor Marcelo Ramolén, para que inste en la causa y garantice en la Argentina que no hay privilegiados. Respeto al jugador. Me duele terriblemente que un joven argentino, a quien yo admiro, esté en estas condiciones. Aceptaría las disculpas de Maradona y en lo personal no tengo nada con Diego Maradona, pero creo que la mejor ayuda de sus amigos y de quienes estamos en esta situación es que él cumpla con la ley. Todos los que viajamos, los que tenemos el privilegio de viajar, quizá a alguno de ustedes que estén mirando le ha pasado hace poco, cuando salimos de la Argentina y hablamos con alguna persona que no esté muy informada de la Argentina, que no sea un técnico de la Argentina, en cualquier lugar del mundo, le dice Argentina, Maradona. Y uno tiene la sensación en ese momento de que, en cierta forma, los países son sus mitos. Somos nuestros mitos. Quizá a un tiempo nos decían Argentina a Gardel. Creo que el presidente Caldera empezó su gobierno en Venezuela hablando de Gardel. Es decir, de alguna manera, los personajes que proyectamos, los somos, porque nos representan. Y entonces uno se pregunta, ante el derrumbe, lo que también decía recién Mobleón aquí, ante el conflicto, ustedes también lo decían, el conflicto que todos tenemos, esa especie de estar desgarrados entre la admiración y la condena de un ídolo, uno se pregunta, pero entonces, ¿Maradona no merecía la idolatría que tuvo, la gloria que tuvo en la Argentina? ¿O de alguna manera esa gloria lo arruinó, no la pudo soportar, y esa misma adulación y admiración terminó, diría, por dañarlo gravemente? ¿O todavía hay esperanzas? ¿O puede haber un nuevo Maradona por delante, o después de este episodio? Ahora el debate. Excelencia en Medicina Privada Bueno, Bambino Pons fue el periodista de Radio Continental que consiguió una nota muy importante de Maradona en estos días, porque el periodismo tiene esa cosa, ¿no? Que por un lado parece que lo acosa, pero por otro lado trata de obtener las notas. ¿Su impresión? Yo debo separar la relación que me une de hace 15 años a Maradona con la relación profesional. Yo el día martes a las 8 de la noche fui a ver cómo estaba Diego con Marcelo Benedetto, mi compañero de Radio Continental, y pudimos ingresar, nos franquearon el ingreso, más allá que otros colegas estaban afuera, y después de charlar particularmente durante 15 o 20 minutos para ver cómo estaba, le pedimos la nota y dijo, ponle grabador y charlo. Inmediatamente salí, charlé con los fotógrafos, con los colegas del diario La Nación, alguno de Crónica, desde un movicón pasé la nota y Víctor Hugo estaba del otro lado en Punta del Este escuchando los 12 minutos que después se reproduzco en todos los medios de la capital y del país. A Diego hay que conocerlo a fondo, yo no admito la violencia de adentro para afuera, lo que ocurrió a partir del miércoles, pero también digo que hay una línea ética del periodismo que debe saber qué es acoso periodístico y qué es una guardia periodística. Yo vi cuando la hija más chica de Maradona, Yanina, se le puso en los pantalones del padre diciéndole, papá, voy a los juegos, papá, voy al quincho, papá, voy al baño porque hay un fotógrafo. No, no, hija, quédate acá. Y ahí él comenzaba a ponerse rebelde y a ponerse mal. El periodista que estaba... ¿Usted cree que, digamos, subjetivamente la familia de Maradona lo vivía como un acoso? Lo vivía como un acoso. Yo entiendo que los muchachos que estaban afuera haciendo guardia son enviados por editoriales periodísticas que son los que, lamentablemente o afortunadamente, necesitan esa nota. Y algunos, no en mi caso, porque tanto en Gana 9 como con Víctor Hugo no tengo la dependencia de traer una nota para seguir suscriptiendo, pero otros sí para las determinadas editoriales. Una presión de las propias empresas periodísticas sobre sus... Claro, traigan la nota porque... No te voy a echar, pero traigan la nota. Y bueno, yo entiendo ese trabajo de guardia. Lo que yo no estoy de acuerdo es con una guardia canibalesca. Tampoco estoy de acuerdo con las agresiones que parten de adentro hacia afuera. Creo que hay que tener cierto equilibrio para manejarse. Es muy difícil Maradona. Acá está Guillermo Coppola, que lo conoce mejor que quien le habla. Y charlar o vivir al lado de Maradona es casi un imposible. Porque permanentemente es requerido para una foto, para un autógrafo, para un insulto, por lo que fuere. Y bueno, Diego deberá estudiar su situación. Deberá tomarse 15 días. Yo no soy quién para decirle, pero lo ha dicho él públicamente en la nota que le hicimos. Y después deberá determinar si sigue o no jugando. Yo como hombre ligado a Maradona, no amigo, porque una amistad es la palabra muy, muy especial, puedo decirle que deberá tomarse su tiempo para restablecerse en la sociedad, para estar tranquilo. Y después, si él tiene ganas, que juegue al fútbol. Que es, en definitiva, por lo que yo lo voy a juzgar. Porque Maradona lo pidió ser ejemplo. La gente lo toma. ¿Es un ejemplo? No, no. Para mí ejemplo es mi padre. Yo puedo ser ejemplo de mis hijos. Maradona fue elegido por el pueblo como un ídolo. No es un político, no es público. Y por lo tanto, algunos hipócritas lo toman como un ejemplo para ponerse frente al espejo e imitarlo. Yo a Maradona lo voy a juzgar. Como futbolista, me dolerá si alguna vez le ocurre algo en la parte humana. Él y su familia sabrán determinarlo. En Clarín leí un artículo muy interesante de Néstor Streimer, que está acá a mi izquierda. Y le voy a pedir a Alejandra que lea el párrafo que más me impresionó. El título de Alejandra del artículo y el párrafo que más me impresionó. Los riesgos de la diegodependencia. Hace mucho tiempo que los argentinos no nos animamos a pensar en el fútbol sin Maradona. La hora está llegando. Aunque nuevas historias e histerias se agreguen en los próximos días. Falta definir el tema de la selección. Lo mejor sería que Diego diga en serio qué va a hacer de su vida futbolística. Y a esta altura ya nadie lamentará su retiro. Ya nadie lamentará su retiro. Pido gancho. Cuando le dije a mi hijo que tiene 14 años que venía a este programa mi hijo Nicolás me dijo si hablas mal de Maradona yo no te hablo más. Y yo le dije yo no voy a hablar mal de Maradona. Yo te voy a contar lo mismo que te conté cuando vos eras más chico y pasó lo de la droga de Maradona. Y yo viví cuando Maradona volvió al fútbol en Newell's como mi hijo juntaba esa mensualidad que uno da a los chicos para comprar la entrada e ir a verlo. Porque lo había conocido por la televisión porque no lo había visto nunca en vivo. Y yo creo que sí que los argentinos tenemos que empezar a pensar el fútbol sin Maradona. ¿Por qué? Porque nos duele demasiado ver lo que estamos viendo. porque como usted dijo al principio gozamos inmensamente con Maradona. Los que amamos el fútbol además muchísimo más. Y ver este Maradona de los últimos años yo no me meto con los tiros es repudiable absolutamente. Estoy hablando del futbolista. Ver este Maradona de los últimos años el Maradona que jugó en Sevilla y el Maradona que jugó en Newell's yo creo que le debe doler a él como nos duele a nosotros. Y todo lo que pasa no sé yo tratando de interpretar de pensar yo siento que si a un hombre que es el mejor el mejor porque es el mejor no hay dudas que es el mejor antes hubo otros que tal vez fueron mejores es una discusión fue el mejor durante del ochenta y pico hasta el noventa fue el mejor. De golpe siente que no puede hacer lo mejor que sabe siente él que su físico ya no da más aunque tenga treinta y tres años hay jugadores de fútbol que tienen treinta y nueve como un brasilero que salió campeón del mundo ahora pero él ese cuerpo que recibió muchas torturas internas a las que Maradona lo sometió y los rivales que le pegaron patadas lo sometieron ya no da más. Entonces yo creo que lo mejor que puede hacer él por él y por nosotros es decir yo fui y entonces veríamos las imágenes que usted pasó al principio y pensaríamos en Maradona como algo glorioso que tuvimos los argentinos. Yo opino que debe seguir jugando es muy particular y tal vez egoísta de mi parte. Bueno Guillermo Coppola que justamente como usted decía Stramer está acá con nosotros ayer tuvo un encontronazo con el cuco de la película que José Sanfilippo en este creo que fue en Anochecer de Mauro Viale que nos cedió gentilmente este pasado. Este es el primero que lo dejaste porque sabía que Maradona se derogaba como amigo que vivías con él y que estuviste todo el tiempo con él tenías que haberlo llevado para que se trate para que se cure y a lo mejor hoy no estábamos hablando de este tema pero te olivaste dije no me sirve más este te olivaste te abriste rápido ¿cómo? no entiendo que no me sirve más cuál era claro no lo pudiste exprimir más no lo pudiste exprimir más hay cosas que en el libro si vas a escribir un libro yo te voy a dar y hoy no te tuteaba y ahora si me tomo el atrevimiento y la falta de respeto de tutear porque me estás tratando así te toca tratar así me dijiste que estás por escribir un libro entonces yo pedíme datos y yo te voy a dar buenos datos si tenés que pedir datos porque vos me decís que yo en el 96 ¿sabés quién siguió con Diego? ¿cómo? ¿quién siguió con Diego? trabajando con Diego ¿quién siguió? ¿quién siguió trabajando con Diego? te estoy haciendo la pregunta hasta el mundial de 90 ¿quién siguió? hasta el mundial de 90 estuve yo sí pero vos decís que Maradona que Rondona sabía y Bilardo sabía estoy hablando que del 90 Maradona no pudo jugar hermano ya tenía sus problemas tenía problemas de la droga tenía problemas de la crisis vamos a suponer que así sea vamos a suponer que así sea y lo largaste te olivaste lo largaste solo ¿quién siguió trabajando? lo largó también el presidente Áfrio lo largó este lo largó Bilardo yo no entiendo mucho de fútbol ¿no? porque esto que ya en el 90 no podías jugar me parece un poco es un poco exagerado es absolutamente exagerado yo recién creo que puede jugar todavía ahora me da la sensación viendo las imágenes me daba la misma impresión Sanfilippo fue un gran jugador de fútbol y a mí me sigue gustando como jugador de fútbol exclusivamente Coppola bueno se ha transformado aparentemente en crítico porque no hace más que criticar yo estuve también en ese programa la mañana y yo le decía por ahí una vez un caramelito un terrón de azúcar algo dulce todo acrílico pero usted es la persona que más lo conocen a Maradona ¿no? que más por lo menos usted estuvo hasta Frankie ¿verdad? ¿no es cierto? pero Frankie estaba con nosotros también estaba era el mismo equipo era un equipo o sea cuando él habla te olivaste en esos términos ¿no es cierto? así de esa manera bueno y yo digo di un paso al costado que por ejemplo es un poquito más ético a lo mejor me faltó la fuerza la capacidad para para manejarlo para para entenderlo o o fui porque además de la relación netamente comercial que nos dio innumerables satisfacciones fueron los deportivos lo dijo fue una época brillante la más fácil o sea entonces ya que puede ser para mí usted le tocó digamos la buena huerta llena de cosas ¿no es cierto? entonces pero me di cuenta que que algo fallaba entre nosotros que no existía ni la misma dedicación de parte mía ni el mismo entendimiento que teníamos entonces yo creí honesto conversarlo inclusive tengo una carta que le había mandado en ese momento porque no me sentía capaz de ayudarlo nadie lo pensó y que llegó un momento que no era manejable eso exactamente no lo pensó entonces yo marco con quien un hombre que estaba dentro del equipo a quien yo le tenía absoluta confianza fue Diego quien decidió su continuidad o sea que acá nadie se escapó nadie salió ahora le digo Coppola a él ¿qué le ha estado haciendo daño? es por ejemplo lo que dice acá Straymel por ahí debe ser muy frustrante para un genio ya no poder hacer cosas geniales ¿no? como si un gran pintor no pudiera pintar un gran pianista no podía tocar ¿fue eso? ¿fue la fama? ¿fue gente aprovechada que hubo alrededor? ¿qué fue? usted lo dijo hace un ratito en la otra mesa yo creo que fue la droga pero esa droga que la que más lo ha dañado que fue la de la fama y la popularidad porque no podemos decir que la droga lo cual ha admitido públicamente lo ha llevado a esto esto es como el acoso sexual del cual la justicia se encarga de tratar y de investigar y de juzgar y no lo hace con el acoso social ¿no es cierto? que es lo que le está sucediendo a él él no es dueño no se puede permitir orinar detrás de un árbol cosa que a lo mejor nosotros sí podemos hacer yo lo viví con el nacimiento con sus hijas llevar a sus hijas tapadas en 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 mantas para que no le sacaran fotos periodistas sobre los árboles esto fue en Nápoles a él venía con una presión sumamente inaguantable ¿no es cierto? por ahí el momento hubiese sido el mejor otro momento o mucho antes de decir basta no quiero más esto no llegar a a una situación como la que acabamos de ver ¿no es cierto? que no es justificable para nada pero sí es entendible porque es una reacción de un hombre que está acosado permanentemente que lo pidió a gritos en un momento y ahora lo pidió a balinazos que que quede claro que yo no estoy justificando esa actitud pero que está reclamando que lo dejen en paz que tome la decisión que él quiera yo no sé si seguir jugando porque tiene una fuerza increíble ha superado momentos dificilísimos pero que él elija lo mejor lo que sienta lo que mejor le haga a mí me me parece raro no sé si lo van a enfocar ahí a Luis Moreno Campo me parece raro tonelo a Luis Moreno Campo por otra razón que no sea nuestra común preocupación con la corrupción pero en este caso es un hombre versátil Moreno Campo es un abogado es un abogado y tiene de cliente nada menos que a Diego Maradona no es mal cliente o es mal cliente bueno hay gente que se enozca porque lo defienda hay gente que me critica porque lo defienda Maradona como si Maradona no mereciera defensa yo creo que hay que distinguir tres cosas acá un punto es que nadie tiene derecho a dispararle a una persona sea o no periodista claro este punto es clarísimo y Diego Maradona lo sabe ayer me decían yo por supuesto coincide perfecta este punto está clarísimo entonces no hay duda es lamentable los episodios ahora ahora hay un juicio penal en trámite y Maradona como todo el mundo tiene derecho de defensa Dios que todo lo sabe antes de echar a Caín del del paradiso le dijo Caín que has hecho con tu hermano entonces yo creo que si Dios tuvo esa tolerancia ese respeto podemos imitarlo y permitirle el derecho de defensa por supuesto que hay defensa hay defensa legítima hay que determinar cuál fue el arma que disparó quién la disparó si la persona que disparó tuvo intenciones de herir porque por ejemplo en esa quinta jugaban con varias rifles y pistolas de aire que hay y disparaban contra un balde que ahí está que apenas está marcado entonces digamos hay muchas defensas otra defensa es sentimientos emotivos que puedan tener adentro por la situación entonces esas son las defensas que se deberán poner en su momento en el juicio nosotros vamos a poner ante el juez y no periodísticamente y hay un tema que sí tiene de futuro me parece que me parece que valdría la pena discutir un poco y aprovechar este episodio para discutir en el futuro es que es el derecho a la privacidad sobre todo la privacidad de las personas que no son figuras públicas que no son no es diputado no es ministro no es senador no se ofrece como representante nuestro para nada es una figura popular es un gran jugador de fútbol por eso todos los queremos hasta los fotógrafos que no entienden por qué alguien le disparaba desde adentro pero tiene derecho a la privacidad ese lugar es su casa es su quinta es un lugar donde tiene derecho a estar él con su mujer con sus hijas y no tener en la nuca una cámara de fotos y creo que este es el tema que una de las cosas que estamos estudiando aparte del juicio de la defensa del juicio penal es si tenemos alguna vía legal algún juicio de amparo o algo para defender la privacidad de una persona en estos casos pero me parece que más allá de hacerlo en los tribunales sería bueno hacer una mesa acá con periodistas y así yo salía de la quinta y cuando salíamos dos y media de la noche había treinta periodistas en la puerta que se tiran arriba del auto porque están desesperados porque tienen que hacer las notas paramos nos bajamos pudimos hablar tranquilos y entre las cosas que decíamos bueno fíjense cómo sería la vida si uno cada vez que sale de su casa se encuentra con ustedes acá ¿no? cómo uno se siente cómo se puede hacer para cambiar esto y realmente me parece que es una cosa que habría que poder discutir porque alguien dijo bueno nos hubiera dicho que no quería hacer declaraciones aunque él decía eso y igual no se iba la gente no se va porque les ordenan quedarse y tienen que sacar la foto entonces me parece que un tema es cómo pueden autolimitarse el periodismo para no invadir la vida privada cómo podemos encontrar un sistema de autocontrol que el mismo periodismo se restrinja y no afecte la vida privada de las personas bueno tenemos una visita inesperada no es Maradona es casi Maradona buenas noches para todos ¿qué tal Franchi? ¿cómo andas? ¿cómo andas? ahí hay un asiento ya yo previsoramente puse un asiento vacío ¿se quiere asentarse ahí? ¿cómo andas? bueno aclarar ante todo que estoy un poco nervioso bueno es natural bueno estaba viendo el programa en casa lo que sucede que ustedes me invitaron pero con todo este ajetreo no pude hacer a tiempo así que bueno lo que se pueda colaborar aquí está bueno acá ha habido testimonios de periodistas agredidos vio todo eso y bueno acá en la mesa se dijeron varias cosas no sé usted es el digamos la persona que más salvo a su familia es la persona que más cerca de Diego está bueno mire yo creo que hay un un problema que es de Diego personal Diego tiene 33 años está llegando del fin de su carrera y no le es muy fácil ni práctico asumir esta situación eso él lo pone mal todo el mundo sabe que él se pone mal en situaciones difíciles y creo yo que habría que comprender un poquitito esta situación de Diego y si hay como en esos documentales que usted pasó decía déjeme tranquilo no voy a hablar no puedo hablar más adelante voy a hablar creo que habría que tomar un poquito en cuenta eso también la persona de Diego y le parece que lo que decía recién el doctor Moreno Campos el tema de la privacidad usted cree que no se toma en cuenta yo creo que en absoluto que no se toma en cuenta para nada porque yo insisto en que Diego Maradona es un hombre popular no es un hombre público y él no tiene que rendirle cuentas a nadie un hombre público es el que se candidatea o se postula algo para representar a alguien Diego es un hombre popular que la gente lo ha llevado a la cumbre entonces su vida privada es su vida privada yo hago una pregunta Franchi y se va con la mesa también cuando uno se vuelve famoso digamos es muy difícil separar la parte agradable de la parte desagradable es decir si usted todas las cámaras están atrás suyo y todos los días y demás uno puede decir mire lo que me guste lo acepto y lo que no me guste lo rechazo viene en bloque la cosa uno es famoso y es famoso si eso también es cierto pero entiendo que también habría que tomar un poquito en cuenta qué tipo de personaje es el famoso una cosa es un político famoso otra cosa es un artista famoso y otra cosa es un deportista famoso ahí estaba escuchando una periodista que decía que la gente le impedía bajar del techo de una camioneta yo no sé si la gente la subió al techo de la camioneta la periodista pero si la gente no quiere que la periodista haga la nota teóricamente ustedes bambinos trabajan para la gente y si la gente no lo quiere ¿por qué insisten? yo no sé si algunos de allí de los testigos agredidos heridos y vapuleados tienen algo que decir o lo que han escuchado acá en principio me parece muy interesante que el defensor de Diego Armando Maradona califique los hechos digamos de violencia estos disparos como hechos reprochables y estos hechos reprochables hay que ponerle nombre son delitos que tipifica el código penal cualquiera que los cometa y cualquiera sea la circunstancia salvo atenuar antes que signifiquen que ha perdido el grado de conciencia son delitos y sea un jugador famoso sea el presidente de la nación sea un ciudadano común debe pagar por esos delitos nosotros estuvimos haciendo guardia durante dos horas yo llegué a las 10 de la mañana sin tocar el timbre sin molestar sin acercarnos y Diego Armando Baradona no vino a decirnos no voy a hacer declaraciones o voy a brindar una conferencia de prensa dentro de 15 días disparó disparó contra quien está aquí al lado mío y otro fotógrafo y yo me acerqué por primera vez seriamente a la puerta para entrevistar al señor apuntando mi cámara hacia afuera y recibí este balazo me parece entendible desde el punto de vista humano pero la ley penal no diferencia entre actores presidentes jugadores de fútbol o ciudadanos comunes sino preguntarle a la gente que no tiene hoy dinero para comer si no estaría justificada en tomar las armas y tomar un supermercado o preguntarle a la gente paraguaya o boliviana que hoy ocupa ilegalmente un inmueble cuando es despedido por la justicia si no tiene derecho a enojarse y a disparar gracias algo más de allí de la mesa si yo querría aclarar una cuestión que creo que se desvirtúa el tema si no conocemos cuál es la situación de nuestra guardia la quinta de Maradona tiene una particularidad y es que es toda cerrada excepto por el portón de entrada que mide unos dos metros de ancho a través del cual se ve absolutamente toda la quinta nosotros de ninguna manera en ningún momento nos trepamos a las paredes para invadir su privacidad como él lo pensó nosotros estábamos en la vereda y desde allí se veía lo que pasaba en el jardín de la quinta esto es importante aclararlo porque si no la gente no toma conciencia de cómo era cuál era la situación nosotros estamos acostumbrados hacer guardia permanentemente hacemos guardia los cronistas que trabajamos en la calle en casas de personas famosas populares públicas como es Maradona yo quizás haya visto otro canal en las últimas 24 horas he concedido más de 20 reportajes nadie me preguntó hasta ahora por qué estábamos haciendo guardia en la casa de Maradona se está hablando mucho del acoso periodístico poca gente sabe lo que es acoso periodístico poca gente acá en este país sabe cuál es la actitud de un paparazzi italiano cosa que acá no es muy usual entonces alguien sabe por qué estábamos haciendo guardia en la casa de Maradona porque Diego Maradona ha generado un hecho de interés periodístico que es su desaparición de la concentración en Mar del Plata de los entrenamientos y durante cuatro días no se supo dónde estaba Diego Maradona por eso estábamos de guardia en la puerta de la quinta de la casa de Maradona bueno son varias cosas yo decía que quizás antes vi otro canal porque en las palabras de Diego Diego se acerca al portón a hablar con alguno de los señores a los cuales le pido disculpas por todo lo sucedido y se acerca a Diego y le dice yo no voy a hablar váyanse porque no voy a hablar yo hablé con la prensa el día anterior de la noche le dije por más que se quede hasta el 28 de febrero Diego no va a salir a hablar pregúntenme lo que quiera a mí Diego no está bien porque se tuvo que desvincular del club donde estaba jugando está la presión de que viene el campeonato del mundo Diego no va a salir al otro día había muchísimos más periodistas que ese día que yo hablé lo que yo vi por televisión reitero en su programa era que Diego le decía a través del portón que él no iba a hablar que por favor se retiraran yo no justifico a Diego Maradona en nada ¿está claro? yo no digo que Diego tiene razón yo digo que es un error total y coincido plenamente con la opinión de la mayoría de que es un error esto que ha hecho Diego y que no es justificado en absoluto para nada ¿no es cierto? pero también entendamos que si una persona que está con su familia con su amigo con quien sea les pide por favor que se vayan por favor no una vez muchísimas veces ¿cómo? en absoluto sí soy testigo después de disparar pidió que no quería hablar bueno ¿usted cree que a mí me interesa estar dos horas bajo el sol esperando la declaración de Diego Maradona? no, no pero ¿sabe lo que sucede? que usted el día anterior estaba yo no lo vi no, ¿cómo vea estar? ah, por eso porque yo el día anterior le expliqué a todos excepto que yo me quedé de guardia 24 horas en la puerta de casa de Maradona para cada uno que pasa por allí adelante decirle que Maradona no va a hablar ¿qué tengo que hacer? ¿cómo lo puedo explicar? ¿me entiendes? no estoy justificando a Maradona en absoluto ¿está claro? yo creo que es una barbaridad esto que ha sucedido pero también seamos conscientes que la señorita ejerciendo su profesión con todo derecho trató de tomar imágenes de arriba de una pared que mide más de dos metros con una cámara por sobre la pared que da a la cocina de la casa de Maradona entonces Maradona y su familia se levantan abren la cocina y está una cámara de televisión perdón yo tenía la misma visión desde ese lugar que se tiene desde el portón que yo lo comenté existe la puerta sí exactamente la misma visión bueno entonces el portón es movible porque vos estás arriba de una pared me refiero a ver el parque no pero está la casa si quieres repetir y le vuelvo a explicar que estábamos subidos ahí porque no podíamos trabajar en otro lugar no porque queríamos espiar pero que se buscaba ver subido arriba de la pared los cuatro días de desaparición como dice el señor de Maradona que querían ver arriba de la pared yo he tenido mucha suerte Marcos pero vos sos amigo no 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 pero he tenido suerte no he tenido las vicisitudes de los colegas yo explicaba en el bloque anterior en el mismo bloque no sé si lo escuchaste que más allá de un sentimiento de afecto que hay con Diego o de relación deportiva porque nosotros somos periodistas deportivos los jóvenes son periodistas integrales sobre el índole general no he tenido ningún problema ahora yo pregunto reitero que repudio los actos de violencia estamos capacitados para desde el púlpito o desde la soberbia decir fulano de tal está mal fulano de tal debe hacer tal cosa yo he escuchado muchos especialistas que no son periodistas que dicen Maradona está deprimido Maradona está acosado Maradona debe hacer esto que saben si no lo conocen a Maradona ahí están las imágenes ahí están las imágenes usted se da cuenta que ese portón esa pared no es el portón de la casa de Diego es un paredón que se le hizo a toda la quinta que es muy muy grande lógicamente para conseguir la privacidad de la casa de Diego eso de tirar agua también me parece una cosa totalmente improcedente está claro yo no estoy si no quería ser justo lo que le digo cómo hace un ser humano que no tiene el proceso de vida para elaborar todo esto que estamos hablando acá de que si se es famoso se tienen que aceptar estas cosas que se van logrando de a poco esos aprendizajes nadie puede interrumpir en la vida de una persona cuando está en la trayectoria más importante de su carrera y sacarlo de allí y tenerlo durante dos o tres horas instruyéndolo para cómo se tiene que manejar porque ni siquiera la situación lo permite ni siquiera el personaje lo permite ni la persona porque está embuido en ese digamos en ese trayecto que va del anonimato a ser al hombre o a uno de los hombres más populares del mundo yo quería hacer una precisión informativa sobre lo que dijo Franchi y lo que dijeron los colegas hay un episodio que provoca la ruptura cuando Maradona rompe el contrato con Newell es el martes a la tarde ¿no? el martes a la tarde esa noche Maradona dispara sobre un periodista de la nación al día siguiente o sea los periodistas que habían ido a la quinta el martes habían ido a preguntarle a Maradona por qué rompió el contrato con Newell Ese era el tema hubo un disparo en el medio al otro día en dos matutinos sale en la tapa que hubo disparos y hay un periodista que muestra que está herido a partir de ahí se produce otro episodio informativo para los periodistas y para la gente que es el show de los disparos de Maradona y entonces los periodistas y la gente no van a hacer los reportajes a Maradona ese día van solamente a el show de los disparos de Maradona esa es la precisión que quería hacer yo creo me disculpa doctor una cosita y lo quiero decir con el mayor de los respetos porque el tema que voy a tratar es un tema muy delicado yo hablé personalmente con toda la prensa del por qué Diego Maradona no había jugado el partido y se había venido para Buenos Aires según escuché y he leído que hubo de todo tipo de corrillos vinculados con el problema que tuvo Diego hace tres años ya para cuatro no, para tres años ¿cierto? y otros y más graves y rumor porque también hubo un helicóptero arriba de la casa de Maradona que nosotros tenemos tomado la matrícula color verde y blanco y el de la policía es azul y blanco y nosotros tenemos referencia de ese helicóptero con un fotógrafo editorial dígalo claramente por eso yo decía vamos a la línea de la ética ¿puedo terminar? vamos a redondear porque se nos va el tiempo entonces creo que lo que se buscaba era eso y eso no existía ¿me entienden? entonces había que el corrillo o como se dice en la jerga callejera la bola era que en la casa de Maradona había tal cosa como se han dicho en otros programas y había que alquilar un avión un helicóptero subirse como ellos ejerciendo su profesión lo tienen que hacer ¿eh? porque a ellos los mandan sus superiores ¿sí? entonces había que detectar eso había que buscar eso y nada satisfacía ni la desvinculación con New Soul Boys ni las razones ni los problemas que puede tener Maradona resulta que tuvimos más problemas con este hecho que con el señor presidente del club New Soul Boys es una cosa inconcebible yo para si alguien quiere usar 30 segundos en la mesa lejana los tiene yo fui enviado por mi empresa a cubrir la información de los motivos reales que él lo exprese Maradona mi empresa jamás me obligaría a mí a obligar a Maradona a declarar estuve dos horas esperando en el auto sentado escuchando música hasta el momento que empezaron los disparos nadie me advirtió ni a él ni a mí que Diego Armando Maradona no quería hablar en la jerga nuestra si Diego Armando Maradona me hubiera dicho yo no voy a hablar y no lo voy a hacer seguro yo me hubiera ido no tengo nada que hacer allí una sola cosita doctor Grondona muy muy breve cuando se agredió a los periodistas a disparos con disparos o con mangueras de agua hay que señalar que en ningún momento se le tiró agua ni se disparó contra las 200 personas que se asomaban a la verja de Maradona solamente a los periodistas yo contabilice aproximadamente más de 100 personas subidas a la empalizada a la reja a los árboles arriba de los camiones a ellos se les regaló camisetas está perfecto a la hora de subidas es lo que él se le ocurra parece correcto y deja que en su casa mira a quien quiera él o sea que y que a su casa vaya a quien quiera él no tiene por qué ir con todo respeto le digo esto no tiene por qué ser invitado a usted ni yo si él no me invita o alguno de los que estamos aquí van solamente los que él quiere y si él quiere dejar de entrar a los vecinos los vecinos pueden entrar ahora si yo no toco el timbre no entro en la casa no miro para adentro solamente reporteo al señor y me ligo un balazo apuntando incluso la cámara para afuera yo no soy delincuente cuando escucho un tiro me voy corriendo porque tengo miedo que me tiren yo usted no sé cómo será usted no es periodista yo tengo miedo usted no es periodista obviamente no, no, no discúlpeme yo no soy suicida yo soy periodista nada más no, no, no digo yo cuando hay tiras cuando pararon los disparos empecé la entrevista luego vino el tiro específicamente para mí yo me lo estoy justificando entrevistando al señor y apuntando hacia afuera de la casa no, yo me lo estoy justificando en absoluto lo que estoy diciendo es que todos somos conscientes que si tomábamos las palabras de Diego y lo que yo le había dicho al periodismo que no se iban a hacer declaraciones y que Diego quería estar tranquilo y si el periodismo se retiraba todo esto no sucedía y Diego no tenía la posibilidad de equivocarse una vez más ustedes saben que una de las una de las resoluciones que tomé en este mes de vacaciones fue controlar el tiempo del programa ya he fracasado en 50 segundos es un breve comentario no sé cientos de llamados que tengo acá algunos a favor otros en contra por supuesto del tema Maradona pero yo querría como periodista hacer una breve reflexión para agregarla todo lo que acá se dijo muchas cosas inclusive los invitados después seguramente van a seguir hablando del tema pero querría hacer este tipo de reflexión a mí me da la sensación de que nosotros los periodistas nosotros me incluyo y la opinión pública en general en la Argentina tenemos una tendencia que es la llamaría cíclica ¿qué quiero decir con esto? cuando alguien sea un político un deportista un artista va a favor y va creciendo pareciera como que todos lo empujamos y terminamos por endiosarlo hasta que él también se lo cree esto nos ha pasado con los políticos acuérdense el Alfonsina así o el Menem de hoy o el Perón en su momento es decir tenemos una tendencia a acompañar el ciclo y a exagerarlo hasta que el personaje el protagonista para decirlo en la jerga que lo vamos a decir se la cree y después cuando empiezan las dificultades cuando empieza como en toda vida el momento diría yo de la declinación acentuamos la declinación y entonces lo vimos tanto en los tiempos de golpes militares ¿no? el día del juramento era Gardel dos años después no lo defendía nadie aparece como un clic y de golpe empieza como la reversión y así como acentuamos los ciclos y tenemos una tendencia en la Argentina diría yo la desmesura entonces yo hace un tiempo ya me he propuesto para mí pero no porque sea mejor sino porque hice tantas macanas que ahora sé ser anticíclico entonces cuando Alfonsín le iba muy bien él no me quería me quiere ahora ahora que Melen me va muy bien tampoco me quiere es decir me parece que habría que tratar de hacer esto cuando están en el zenit en la gloria recordarles que son mortales que hay historia que hay subidas y bajadas que no se la crean tanto y cuando empiezan a declinar o tienen dificultades o tienen un momento duro en su vida ponerles el hombro darles un hombre yo a Diego hoy le pongo el hombro abandé y ¡Suscríbete al canal!